1 y 9 Shotgate, old bitch Fucking shoes Pero porque no en un mazo Espero después de la partida aumentar la estadística de la siguiente Después Y la roca sigue electricizando Beautiful Yo tengo hambre Soy un perro briento Se me muestra Yeah, dude He estado listo Honestly Honestamente Yo solo necesito una oportunidad Yo no tengo lastima por ti Porque yo creo en ti Lo he hecho desde el comienzo Una oportunidad Te paro Yafalle Ojo 2 2 3 3 4 Oh yeah man Fucking good Oh yeah It's okay Perfecto ¿Por qué no es mejor que Gris o Waller? Ah no me mames ¿Qué 3 libros es Waller? 6.8 y 6.8 Ahí está Ya sabía yo que Y este güey está en el momento Oh A la verga me Cingonsísimo el pinche gay pop Y este güey le gana ¿Por qué le gana? Ah tuvo que ir en las partidas jugadas Ok Ahora me encantaría escucharlos ¿Cuál de ellos sería el mejor retador En este momento para Roman Reigns? Roman Reigns Honestamente El día que Roman Reigns se siente en peligro Él se va Si dices ¡Nos vemos!